Pues fíjense que hicieron esta entrega de los certificados a aquellos que no completaron la primaria o la secundaria y que en su momento no pudieron hacerlo a tiempo. El profesor Carlos Alejandro Castillo Garza, él es el director académico y de operaciones del IEA, dio a conocer la entrega de estos certificados en todo el estado. En esta ocasión se llevó a cabo la región sureste. También invitó a aquellos que quieran terminar sus estudios a que se acerquen a dicho instituto. Es una graduación de aproximadamente 28 o 30 personas que cumplieron con otros, ya sea su educación primaria o secundaria. Son personas que en su momento no tuvieron la oportunidad de poder asistir a la escuela. Nosotros le decimos que por falta de condiciones de educabilidad, ¿verdad? Entonces hicieron un gran esfuerzo y ahorita están culminando su educación primaria y secundaria. Si conocen a alguien que no sabe leer y escribir o que no ha culminado su educación primaria o secundaria, que nos canalice, que nos los lleve. Y nosotros le ponemos asistencia educativa con excelentes asesores, excelentes materiales educativos. Y nosotros les garantizamos que si hay toda la voluntad de querer aprender, porque a veces uno dice, no, no quiero aprender, no. La intención es que si la persona tiene voluntad, nosotros les garantizamos que en un lapso de tres a seis meses...